... Gestión de Cristina Fernández, gestión de la dirigencia política, ¿cómo están estos momentos después de lo que fue la 125? Sí, en gestiones lo que hemos notado en el último año es que estos últimos meses Cristina Fernández de Kirchner ha mejorado sustancialmente su imagen en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia del Chaco y en la provincia de Corrientes donde nos toca medir la gestión del gobierno nacional, ha mejorado la gestión del gobierno nacional y la imagen de Cristina Fernández de Kirchner como tal. No digamos que en un número muy alto, pero ha mejorado muchísimo de la 125 a esta parte, es decir, cuando culminó el proceso de la 125, Cristina Fernández de Kirchner llegó a tener en la provincia de Santa Fe 15% de positivo, el resto se iba entre regular y negativo. ¿Y la gestión más o menos también ahí? Está, y la gestión también, y hoy estamos hablando de casi un 40% de imagen positiva y de gestión más o menos igual, o sea que la mejora ha sido sustancialmente importante. ¿Qué ha contribuido a mejorar esto? Porque a veces uno dice, bueno, ¿por qué mejora un candidato en relación a meses o años anteriores? Acá ha habido tres o cuatro cosas muy importantes. Primero las inversiones que se han hecho en la provincia de Santa Fe y en segundo lugar la asignación universal por hijo que en los sectores de los tres grandes conglomerados, el conglomerado Reconquista Avellaneda, el conglomerado Santa Fe-Santo Tomás y el conglomerado, el gran Rosario como tal, bueno, ahí evidentemente hay mucha gente que tiene la asignación universal por hijo y la asignación universal por hijo ha significado un mayor consumo para los grupos familiares y evidentemente esto ha hecho que ha mejorado la imagen directa. ¿La imagen negativa puede influir a futuro en eso para el balotaje que tanto se habla? La imagen negativa puede influir, es decir, siempre influyen directamente, es decir, yo me acuerdo el caso más patético fue el de De la Rúa, ¿no es cierto?, que con 90% de imagen positiva al poco tiempo llegó a tener casi lo que tuvo Cristina en su momento, 15. No lo pudo remontar nunca más y bueno, después los acontecimientos del 2002. En este caso en particular yo lo que veo que va a ser una cuestión muy pareja porque en general si la Presidenta hoy está llegando casi a los 40 puntos es muy probable que en lo que resta de acá al 10 de octubre o el día de octubre que se hagan las elecciones nacionales del año que viene, evidentemente va a haber muchas más obras y va a haber una valoración más directa de la gente y sobre todo tomando en cuenta que hay como una diáspora de la oposición, es decir, cuando nosotros medimos la oposición en general ninguno levanta, incluido Cobos que se empezó a caer y la gente lo que ve es una serie de candidatos y no ve una unificación de un discurso de propuestas, etcétera, etcétera, y donde ve propuestas y donde ve que siguen avanzando es en el sector de los Kirchner, les guste o no les guste a la oposición cuando uno le dice esto, que no hay discurso, evidentemente esto se refleja en la opinión. Horacio, en estas cuatro provincias que estuviste sondeando, encuestando ¿qué dirigentes nacionales de la oposición están instalados como para decir bueno, son candidatos potables, viables para el 2011? No, el que más instalado estaba en nuestra región, en otras regiones de Narváez pero en la nuestra estaba directamente Cobos y lo ha ido superando lentamente Alfonsín a medida que van pasando los meses, lo que vamos notando es un crecimiento de Raúl Alfonsín Hijo en las encuestas, con lo cual me da la impresión que Cobos cada vez se va a bajar más todavía. ¿No hace usted un análisis que se instalan candidatos por meses o por horas? ¿Cobos a partir del no positivo, de Narváez? Sí, lo que pasa es que es difícil, fíjate que hay que tener un suceso que tenga una repercusión nacional muy fuerte, no hay mucha 125 para instalar un candidato si hay partidos políticos con candidatos que empiezan a demostrar cierta fortaleza el caso de Alfonsín, no se instala a partir de ninguna cuestión como la 125 sino se instala a partir de una lucha interna dentro de la Unión Cívica Radical estos son los candidatos más grandes. ¿El fallecimiento del padre no influyó en su momento? Influye un poco, influye el crecido también, pero también influye el movimiento de él e influye la repercusión que tiene el movimiento del partido cuando los partidos se ponen en movimiento, esto es lo que a veces algunos dirigentes no entienden cuando los partidos se ponen en movimiento, los candidatos se ponen en movimiento y esto es lo importante. Fíjate lo que pasó con este globo de ensayo de Bastistuta en general se desinfla porque el mismo candidato desinfla la cuestión y por qué la desinfla, porque sabe que no tiene ninguna opción viniendo de otro lugar a meterse en la política en vez de Alfonsín es distinto, Alfonsín tiene opciones porque además es un candidato de radicalismo, es un militante radical y evidentemente esa maquinaria que tiene el radicalismo tiene más de 100 años como partido, evidentemente importantísima a la hora de... No mencionaste Horacio a dos dirigentes importantes del peronismo federal Eduardo Dualde y Carlos Reutemann Yo Dualde en la región me da muy poco, es decir, en general en la provincia de Santa Fe nunca me pasó los cuatro puntos, en su momento tuvo muchísimo más y en el caso de Carlos Reutemann, a presidente, hace un año atrás cuando Carlos Reutemann se mandó la célebre... Metansen, ¿se acuerdan? Bueno, ahí fue cuando hizo una explosión en todo el país, su imagen, su intención de voto y a partir de ahí comenzó a caer y en general hoy no es tan significativo, es decir, por ejemplo, no lo supera Néstor Kirchner en la provincia de Santa Fe, ni en la provincia de Entre Ríos, ni en la provincia del Chaco, ni en la provincia de Cali... Él no lo supera Néstor Kirchner... La de Kirchner te quiero decir... La de Kirchner es alta... La única diferencia es que Reutemann está alejado de la campaña y los otros están todos haciendo... Y además los silencios, es decir, los silencios en política, es decir, el carterito de ese famoso silencio hospital es cierto, vos cuando pasamos tenés que hacer silencio, en la política el silencio es irse para abajo... ¿Pero Reutemann no necesitaría menos tiempo para instalarse que a lo mejor los otros candidatos por su grado de conocimiento? Yo creo que es un buen candidato, es un candidato que tiene una opción muy importante, que es la clase media en la Argentina, es decir, los valores de la clase media los representa mucho mejor Carlos Reutemann que Néstor Kirchner, pero evidentemente esto hay que ponerlo en acción, si vos no lo pones en acción te queda... Le voy a hacer una pregunta para irnos después al segundo bloque con Horacio Robustelli. Si vos es una persona que es muy escuchada y analizada en las órbitas de poder a nivel nacional, Casa Rosada, el Congreso, sus encuestas y sus análisis, esto lo sabemos porque nos consta. Si viene Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner o algún hombre directo ha llegado al matrimonio y te dice, estamos en la previa, en la ruta final para el 2011, ¿quién debe ser candidato por nuestro sector? ¿Néstor o Cristina? ¿Vos qué le dirías? Mira, yo le he seguido mucho en los últimos tiempos a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, te diría mi opinión, esto es mi opinión personal, y lo aconsejaría también si alguien me pregunta. Me gusta mucho más Cristina Fernández de Kirchner, es decir, me parece mucho más inteligente en el discurso político, me parece mucho más precisa en las discusiones, y además tiene muchas más agallas y sabe poner en palabras las cosas. Néstor Kirchner por ahí es más eufórico, se violenta más y no sabe poner en palabras algunas cosas. Cristina Fernández de Kirchner sabe poner en palabras las cosas. Atención con esto, una pingüina, me parece que esta opinión de Robustelli tiene mucho que ver con el 2011. Venimos de nuevo, después de la pausa con Horacio Robustelli, con las encuestas a nivel provincial. ¿Qué dicen los números de los dirigentes políticos en la provincia de Santa Fe?